Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y dirles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Pues yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que este mérito fue. Así es la situación en cervecería Heineken con el director de cervecería que no ha respondido ante las acusaciones del gobernador Bonilla de que pagan una tarifa muy baja. Así es, estamos esperando la respuesta de Juan Carlos Camada que es el director de Heineken Tecate acá en la ciudad de Tecate, Baja California que se ha quedado calladito ante las acusaciones del gobierno de Jaime Bonilla que dice que la cervecería ha venido pagando una tarifa ridícula de agua aquí en la ciudad de Tecate y que realmente no aporta nada en beneficio de la comunidad, no coopera con el gasto ni con las tarifas domésticas que tanto pregonan y por lo tanto pues este motivo sería para su despido probablemente ya que la cervecería sabemos que tiene una conducta muy, muy, pero muy celosa en cuanto a sus directivos, en cuanto se meten en un escándalo pues puede causar su despido recordamos las administraciones pasadas con Pastrana y otros que han llegado a manejar cervecería, en este caso hoy es Heineken antes de la cervecería Cuauhtémoc, en fin, pues aquí el gobernador, el gobernador del estado está realmente enfurecido ha atacado a la cervecería de mil maneras y pues de alguna forma dice que gasta muchísima agua y pues que no paga la tarifa correcta, que es ridícula, que es ridícula la tarifa, pues así está la situación mientras tanto esperemos que la cervecería nos dé una explicación acerca de su postura de que si realmente el gobernador tiene razón en lo que está diciendo pero como quien dice el que calla otorga, ya hasta el momento pues no hemos recibido ninguna respuesta así es de que esta cápsula informativa es de Jorge Horta Noticias nos despedimos y hasta la próxima, pónganse en pendiente si te vienen a contar cositas malas de mi, manda a todos a volar y diles que yo no fui